Vivi QM me pregunta que si todos tenemos algún grado de narcisismo y cómo controlarlo. Esta es una pregunta que aparece reiteradamente y ya la he contestado en varias ocasiones pero bueno lo voy a hacer de nuevo y hay que decir que no, que no todos tenemos rasgos narcisistas, no todos tenemos algo de narcisistas, de hecho los narcisistas son un porcentaje de la población que puede ser entre el 1 y el 5 por ciento por decir así unas cifras amplias y el resto de la población no tiene rasgos narcisistas, se confunde muchas veces el narcisismo con la vanidad, con la autoestima fuerte, con el egoísmo, que son cosas completamente distintas. Lo que ocurre es que hay psicólogos que constantemente están diciendo que vivimos en una sociedad narcisista, que el narcisismo es la enfermedad de la época, no es cierto, el narcisismo es un trastorno grave que sufren algunas personas y que arruina la vida de aquellas personas que están próximas a ellos. Es algo completamente distinto a la vanidad, a la autoestima y al egoísmo, no tienen nada que ver. Si deseas hacer alguna consulta en este formato breve puedes hacerlo en los mismos comentarios de cualquiera de los vídeos del canal y yo lo revisaré y te lo contestaré por este medio. Si deseas unirte y colaborar con el canal también en la parte inferior tienes la tecla unirte en donde puedes colaborar con el canal. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.